Secretos del campo y carne alineada y deshidratada son los productos que hoy recomendamos para ustedes y que recientemente se presentaron en la carpa de Cercotec de la Expo Patagonia 2020. Nosotros somos secretos de campo, un emprendimiento familiar, tenemos una línea de mermeladas como puedes ver acá, tenemos diferentes sabores, todos son frutos regionales o producidos en nuestra parcela. Te puedo contar que tenemos de frambuesa, calafate y varios sabores, también estamos lanzando un producto nuevo, mira, que tenemos el agua de manantial con sabor a frambuesa, también tenemos lo que es la infusión de calafate con salsa parrilla y también tenemos un concentrado de calafate que es exquisito para hacer un pisco de agua. Los secretos del campo los puedes encontrar en el comercio local y los días sábados en la Fe de las Quintas. Soy Roberto Jofré, uno de los tres socios de la marca Yerki Ofki, un nuevo producto de la Patagonia, que es carne de vacuno, alineada y deshidratada. Tenemos dos tipos, de ajo y también sabor merken, y los tenemos en un frasco de vidrio donde pueden comer 60 gramos, tres porciones de esta carne que está concentrada en sabor, tiene este aliño y también lo tenemos en un envase de vidrio que queremos que la gente reutilice, que no tenga que generar plástico técnicamente para tener este Yerki. No solamente, incluso acá en la feria tenemos lo que son las bolsas de cartón, entonces la gente viene a comprarlo a granel. En este momento lo pueden encontrar en bastantes lugares en Coyac, empezando por los spot markets, en la Cava Austral, en Fuensalía, en Larriero, también en el aeropuerto lo pueden encontrar, y en la Casa del Mate, si no me equivoco. Y carne fue en salida también, lo último. Y así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Yerki Ofki, ahí nosotros podemos atender todas sus consultas y un producto regional. Felicitaciones a estos emprendedores y mucho éxito.